Javeira arriba, arriba Aza mi cocina Aza mi cocina Javeira arriba, cuidado eh Muerto, muerto, muerto Vale, muerto, vale Otro más Vale, tengo un capitazado Cuidado aquí Ah, está en el otro lado Ostras, perdón Gracias Que buena Se ha pegado mucho tiempo fuera del bandit No sé por qué, están aquí abajo, vale Tienen a Zami, ¿verdad? Smoke, abajo de las escaleras Javeira arriba, arriba Aza mi cocina Aza mi cocina Javeira arriba, cuidado eh Muerto, muerto, muerto Vale, muerto, vale ¿Y eso dónde va arriba? Otro más Javeira es 90 ¿Cuánta gente hay aquí, tío? ¿Cuánta gente hay aquí arriba, tío? Arriba 90, creo Ha bajado igual YOLO Está en punto Se vino Se ha ido Se ha ido para arriba aquí el polla, ¿no? Se ha ido para arriba Se ha ido para arriba Lo bastante lo está hecho abierto Que bueno Jejeje Jejeje Fue ace Ace For me Casi le fallo tú a mi pana No, les me lo ha hecho bien Joder, que se ha abierto enterísimo el techo Cebino Cebino Vale, venga, vamos ¿Cómo les gusta a mis compañeros dejarse matar para hacerme brillar a mí? Qué grandes Exacto Claro Muchas gracias, equipo Muchas gracias Sois unos capos Hacen todo queriendo Por supuesto Todo por los viewers Exacto, gracias, gracias Qué grandes Actores pagados, literalmente No, lo del bandis me ha sorprendido muchísimo, tío Que notas, literalmente Ya ha sacado media hora fuera, eh Sí, no sé Y ahora sí Qué grande, Arthur Nada, mi equipo no es que sume, es que resta Jejejeje El tío no va a empezar a pegar un plaseo Oye, lo parió ¿Tenemos claymore? No tengo Ahí va, pues te la has jugado, Arthur Es que ahora, es que tienes unas cosas Excelera Cuidado, vale No te pases para adelante Eh... Thermal ¿Tenemos? Vale, voy para allá Rayyan, no abres Muy, muy Está abierta la puerta, cuidado, eh No lo sé Roto los bandis, está bien Vale, a Zanny te daba hacer spanky y te curo Bueno Vale 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 Tienes un... Bueno, tenemos de todo, eh Eh... Pero no se queda ahí derecha Aguanta un momento, eh, Rayyan, ojito con tu espalda No sé si hay... Claymore o algo Aunque ya ha matado uno fuera, vale Vale, tenemos a bandis en 90, vale Bandis 90 Buenísima Muerte de la segunda Acabo de ir a punto, que máquina Vale, smoke en B Bandis en 90 Faltan dos... Un tío Uy, espera que se me ha graseado No me jodas, me ha graseado el juego en serio Me ha graseado, tío Qué máquina Vaya Muchas gracias, bueno, muchas gracias Y ayer no me apetecía, ayer domingo y no me apetece... No me apetece salir Nos pusimos a ver el hoyo 2 Pidí un Mc Donald Digo que ya está, el día hecho Soy una persona sencilla Y está bien O sea, ¿te gusta hacer eso? Sí Sí, sí, sí Ayer me pasa increíble, la verdad Dios beso Gracias Y vale Venga, al turrón, amigos Al turrón De hecho, soy una persona sencilla en ese aspecto O sea, a nivel de regalo Digo, mira, digo Gente cercana y tal Digo, pues mira, no quiero que me regales nada Literalmente Invítame a comer o cenar un día, si quieres Ángela, por ejemplo, a mi pareja Y no hace falta que, yo que sé, me compre nada Igualmente, me hizo un detalle Me compró un Funko Pop De Gollum De Smigod Es verdad que vos coleccionas fungos Construcción Yo también, eh Tú también Construcción uno, ¿vale? Va a topear usando Sí Yo tengo muchos de Marvel Y es Harry Potter Harry Potter de un montón Viene Ya pasó el punto, Flor, eh Guarda Sí La mataron Cuida, pasillo Vale, muerto, muerto ¿Era ese? Tengo la Kali acá Al fondo, comido No, ese no era No, no era ese, eh Madre mía esa Twitch Es una psicópata Sí No, esta, esta era Ivana también En la ventana Vale Están dentro, ¿verdad, Flor? Mira en la esquina Creo que sí, eh Dentro, está en el humo Muerto ¿Otro más? Buena Última dentro No, última en la ventana La Kali Ay Mamá, no me sumo por lo que sea No quiero No quiero, no quiero Así que coleccionas Funkos Sí Yo tengo unos cuantos O sea, coleccionar, coleccionar A ver, igual tengo 15 o 20 ¿Se llama colecciona eso? No lo sé Bueno, sí, tengo una pequeña colección Claro Bueno Yo de grandes tengo tipo una pequeña colección también, ahí va como vos Y después de chiquitos de Harry Potter tengo millones ¿En serio? Sí Me compré como los calendarios de adviento Ah, y te vienen chiquitillos, ¿no? Vale, vale Sí Los grandes te refieres a los normales, ¿no? Ahí va Los normales tengo bastantes Vale, vale Y después de Harry Potter de los chiquitos y pues tengo pila Fíjate, a mí los chiquitillos no me gustan Me gustan más de los normalitos Hay uno que es mi favorito que es el... Ahora se me ha pedido el nombre, tío De hecho voy a poner Déjame traerlo Rey brujo, coño Rey brujo de Ankmar A ver Me parece flipante, tío Voy a ponerlo acá, un segundillo Ah, está bueno Claro, yo a mí me gustan también los normalitos Pero los de Harry Potter tengo como varios puzles tipo 3D Sí Que tipo de Gringotts Y me falta comprarme uno de Hogwarts grande Tipo de todo lo que es el Cash Con Diagon Entonces al lado de los puzles Los Funkos chiquititos quedan re lindos Ah, sí, sí, sí Sí, sí Entonces por eso los chiquitos me gustan también Sí, pero los puedes complementar con... Por eso yo... Uy, que me... que me voy de tiempo Tú, corre Dice, está el Castillo de Hogwarts en Lego Es que a mí... no sé por qué Harry Potter nunca me ha... No sé, ¿eh? Nooo Sí, sí, no sé Me la juego, ¿eh, gente? ¿Cuánto? Uy Qué putos huevos tengo, eh, la verdad Me la abrió y... Sí Y me abrió y me la coba de puta Y buena, tío Me la abrió un montón Ah, ya estoy acá ¿Bien? Vale Una bella al fondo, no la ha visto Tenemos uno al lado, Flor Aunque sea para... Sí, me abren acá, eh Sí, me abren acá, eh Sí, se va para arriba ¿Aca qué es? No, está ahí, eh Sí Sí, subió arriba, ya está Él le tiró a ese cuatro o no Dos arriba, dos arriba ¡Polmiron! Tenemos gente arriba, Flor, eh Sí, y puso la osa ahí, eh La ventana Ok Polmiron ese de ahí Te vas a poner ahí, lo sabes Vos me estás cubriendo la trampilla, ¿no? Sí, pero no te pregunto nada ¿Tienes flash? ¿Muerta? Nada más Ni vuelta me vive, eh Qué confianza Qué guachupino tirando una canadita, tú El último me parecía escucharlo por la brecha Pero no, no, no aseguró nada No lo sé Vale, vale, vale Uy, está tomado por culo, ¿no? ¿Qué es? Está arriba mío Está arriba, Flor, eh Estoy yo No se La de izquierda, no Uh Permiso Salte, salte por aquí si quieres, rebe Sí, sí, sí ¡Hostia! Aparece por ahí ¿Está ahí? Sí, sí, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Va por otro lado Oh, mira dónde venía tú El guachupino este Sí Por hecho, para mí este es mi favorito Aunque tengo un montón Tengo a Gimli Tengo a Gollum Que es el último que me ha regalado Era como tal, súper guay También tengo De Batman, tengo bastantes Y bastante chulos Tengo unos cuantos Igual tengo Igual puedo tener Pues más de 15 Y más de 20 diría Usted con todos allí debajo de la tele Fíjate, algo que quiero hacer Y nunca he hecho Es hacer ese house tour, ¿sabes? Enseñando la casa Ya como la tengo En plan guay, no sé qué Uh, esa sería re buena Estaría guay, tío Así veis un poquito la Claro Sí Cuando justo la compré O sea, la compré tal cual Y la enseñé Pero ahora que ahora Habría que ser en un día En el que Ángela Mira, de hecho podríamos hacerlo Podría hacerlo esta semana Va, a ver si me lo planteo y lo hago Que es algo que me guste Lo llevo planeando hacer hace mucho tiempo Pero La pregunta sería ¿De Batman hay figuras feas? Sí Eh... Sí De hecho hay una que me regalaron Que no voy a decir quién nos regaló Pero bueno Me regalaron una en el que era un Batman Mitad Batman, mitad Como... De metal No recuerdo que era Y ese no me gustó nada No me gustó nada Me parece horrible Pero bueno, es un regalo Y lo tengo ahí expuesto igualmente También tengo Bueno, tenía Bueno, tengo Lo que antiguamente O la que antiguamente era mi skin favorita En el Fortnite Que era la del dragón ¿Sabes? La del dragón verde y tal Que ahora ya no Ahora la skin que tengo en el Fortnite Es decir La que era un dinosaurio La del Fortnite ¿Vale? Que era así verde Ah, sí, 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 sí Vale Ahora en Fortnite tengo... Al Batman que ríe Eh, ya están arriba Ok Ok ¿Están dentro? No me jodas No Creo que no Avísame Acá hay uno afuera y dentro no No Mamma mía Ya está allí cortando Vale Me está cortando Regreso, regreso Bien, va a hacer Un Dejo de mirar, eh Que no hay nadie viendo azules Ok Estoy ya mirando azules Ok, bien Mamma mía Pero esta gente, ¿qué le pasa? Esta gente, ¿qué le pasa? Nada arriba Ey, Fleshy, ey Ese, que es como un pijama Esto Si me dices dónde están Le meto un granadazo Nada, nada A ver, digo que vengo Vamos, vamos Vamos Estás parando acá Epa, azules, ¿no? Oh, tengo unos azules Vale Cubre yo puerta Cubre tú la otra Ok, tengo que pasar Uy, hay mucha gente ahí, eh Oh, ha entrado, ¿vale? Una knock Nermería Fallo mío, es haber fallado eso ahí Almería Está adentro ya, en revés Si, si Quiero ver que no haya nadie más acá Vale ¿El compañero? Oh, está re lejos Si They're inside, BG, el careful They're inside, BG, el careful Uy Pega un escopetazo al madero ese Que está medio roto Y pasa por encima No, que no tengo escopeta Ay, es verdad No sé por qué era que sea Vaya Vaya, tu primo Oh En el T En el T Mal momento para hacer eso Lo malo es que se te escucha, tío Nah, yo también te digo Ha sido justo hacer esto y... En el TNT también he hecho igualmente Actualmente no juego Fortnite O sea, hace mil años que no juego Vale, vamos a ir con... No sé con qué es la verdad Una Zofía ahí bien gorda También te digo una cosa Como tengo los Funkos expuestos En lugar de ser así de frente Los tengo así Creo que es en plan para que se vea Justo en plan de lado Porque me caben más, tío La verdad, eh Un poco extraño Pero en lugar de así Tengo así Y así tengo un montón ¿Los tienes tipo en la caja? Sí, todos ¿Tú no? ¿Tú los tienes...? No Sí, a mí me gusta tenerlo afuera de la caja Y las cajas las tengo como en otro lugar Como para que se vean Ah, y... Ah, vale, vale, bueno Al final son cosas que... Es que también te digo Hay cajas que están muy guapas Para mí esta del rey brujo me... Me encanta, ¿sá? La caja necesita muy chula Claro También tengo, por ejemplo, a Wumon De... De Digimon Me voy a quedar quieto si no me vea No he retrasado No he... No he... No he... No he... No he... Vale... Casi guachi... Uy... Qué grande Péreco Dos horas con esto para que se... Se lo ha matado el tío Vaya en esta posición ¿Vale? Mi idea es comer garaje Vosotros si podéis abrir ahí abajo Perfecto Dale ¿Cómo suena saber tener sentido? ¿A... ¿A... Turro, de hecho tenéis bastantes cosas para abrir Bueno, vamos a ver que tenemos por aquí Abrí, sí, ¿no? No, vale Dos personas garaje, vale Salgo de la penumbra Ah, se murió el bug, no ¿No podéis abrir? Bueno, y el bug se murió Ah, se murió el bug Muertos el copos Y capaz que probamos de un lado ¿Tienes una masa ahora ahí? Dale, probamos No No, no Bueno, el laser fue, ¿no? Sí ¿Abre acá o no? No, tampoco Pues... Aquí no pudiera... Ah, bueno, a ver Es que son dos personas No, no merece la pena Sí, disparando ¿Tienes para abrir ahí? Yo tengo En camino Vale, cuatro para atrás Tenemos muy buena... No sé cómo va a hacerlo tanto Hay dos... No tengo control en el puerto ni el sol ¿Está limpio? Me va diciendo Me va diciendo Oh ¿Me está dando desde el punto? Baño limpio Vale Garaje Ah Ah, ok Creo que está abierto ahí Oh, estaba pillando pixel Ha sido bastante rápido el tío, tú No me jodas Que hay que disparar el pecho Y con el recoil me ha ido a la cabeza Pues sí, efectivamente Qué bárbaro Qué bárbarita, tío O sea, pues como estaba apuntando Perdón No me te digo Pues como estaba apuntando Ha disparado al pecho Y se ha ido a la cabeza ¿Dos, tío? Sí, hay uno Mmm Pues suerte Hombre, que sin fuerza Teniendo en cuenta Que el tío Me vi la primera vez Y disparó por disparar Porque se comió todo el baiteo Sí Oh, he's over fire Qué bueno Yo te metí Vaya preferir que te haya metido, ¿no? Sí Venga, no pasa nada Dos, dos Estamos donde queríamos Vale Vale, van a estar abajo Es que me apetece una Zofía No sé por qué Sí, me conozco a Zofía Si no me cogería A la montaña Pero no, porque es lo mismo de siempre ¿Sabes? Te matan con el recoil El juego No, no, literalmente También te digo Fallo mío A hacer ese baiteo ahí Y nada más Hacerlo salir También te digo No me lo esperaba La verdad No me esperaba eso No me esperaba que leí Y se hubiera abierto ahí Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale, estarán abajo Probablemente Oh, gimnasio Cierto No salta, tío Vale Chiqui, chiqui, chiqui Parece que es gimnasio, ¿no? Tiene pinta porque nadie viene a reforzar Sí La trampilla Vale, gimnasio Píllate Ahora sí, aquí sí que podemos abrir bien Eh Voy a pillar Pillo y un Cermate Perfecto 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 Aquí Estupendo Vale Increíble Fiau Y con suerte podemos meter ahí un pulsito guapo Es el bebo de la aspa, la cara, ¿no? Tara, 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 tí, tí Va topísimo el bebo Vale, pues aquí Flor Puedes ir a ventana si querés, ¿vale? ¿A qué ventana querés? La de gimnasio Se va a matar ya el primo Vale Baja la ventana Rompes a la persona que esté ¿Oh? Venga Hay castle No, bueno Vale Ahí voy Cuidado ¿Tú vienen aquí, Mor? Sí, sí Puede que esté muerto Ya no va a irtea Dreno, ¿verdad? Lo tienes pegado a la derecha Hostia, dos para cinco ¿Qué ha ocurrido? Es Valdis escopeta, ¿vale? Pegado aquí a la derecha ¿Qué soy? Cermes, vale Toma, yo tengo Para que vuelva Cerraron Creo que es La puerta La puerta de que va al gimnasio La cerraron, creo Vale ¿Qué? Se la gafó A ver Mírame aquí el bandido Vale ¿Me podés mirar? ¿Tienes o no? Está ahí pegado en la bomba Está atrás de B La bomba de B ¿Qué pasó? No se la gafó, tío No, no me puedo mover No, no me puedo mover No, no, no Vale, hay que irse Mototo Qué raro, ¿no? Los putos si pedres ahora De hecho, cuidado de ese túnel, ¿vale? Han abierto un agujerito Los pedazos de ratas, tío No, vas la guiado, ¿no? Sí, muchísimo Sí He dicho, cuidado allí Tengo un disparo Mira, estaba ahí No voy a escribir nada Porque estoy en esta cuenta Ya que ese puto mongol Lo pasa esto, la verdad Pero rata Y justo se la guía, tío Qué barbaridad Sí Pero es un burro raro Vale, van a estar Ahora sí que sí abajo No pasa nada Esto se remonta No podemos poner contra estos mongólicos Una Ivana Pillamos Ivana Mira, si ganamos Que sea puro ruseito Vamos a hacer un rucio, ¿va? Vale De hecho, si queréis una yin Y ponéis justamente la yin En el suelo de cocina Para que cuando entremos Nos lo comamos a todos Vale ¿La queréis poner vos, claro? No, no Vale Necesitaríamos también Necesitaríamos también O un zácher o algo Para quitar el caíz de la trampilla, ¿vale? Porque van a poner los sí o sí Voy Tiki, 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 tiki Tiki No he hecho si no es eso O algo para quitar inhibiciones No, no Treja, no, gente Al revés Sí, he dicho Vale, están aquí abajo Vamos a meternos Vale, ahí viene Perfecto ¿Esto qué es? Un orix Perfecto Un orix Me rompe a mí, tiki Me rompe a mí, tiki Con todos los que hay, tiki Todos los trenes moviéndose Y va por mí Mira, pérdida de paquetes Pero por qué ocurre esto ahora, tiki Pero es que al orix le va bien Es el... Sí, sí Lo veo como Tranquilamente Sí, sí, sí Solo somos nosotros, tiki Bueno, está disparando a tope Ahora no No hay que ir a... No, pero podemos... No, me quiten el león No te puedo creer No, y sale No, no, él está bien Él está bien Mira No, es el 100% Aquí está viendo la mierda Ahí vuelve a entrar, eh Ya se fue Puedo montar Si no puedo hacer nada No, eso tampoco Casualmente el orix viene a por todo el mundo que está ahí Amigo Eso es un mierda ¿Qué son los nuevos hacks estos? No, estos son antiguos El de... Sí, estos son antiguos Estos lo hacían antiguamente ¿Cómo se llama esto, gente? Que te llaman la conexión Ese, ese Bueno... Toma, galletón Bueno, bien, bien ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde? Tiki, tiki, tiki ¿No está disparando? Vale, además de lo que vamos a hacer, eh Probablemente Dale ¿Sí? Sí, sí, sí Está desde... Te hemos abierto el piso Paso rápido Parece que meterse encima, eh Vale 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 Tienes que meter ya eso ahí abajo, eh Dale Dale Ay, me caí ¿Qué me he comido? No Ah, he tirado el dock Mierda Me estaba haciendo daño, no sé con qué gente ¿Los alambres? Sí Ah, sí Sí, ahí los veo, sí ¿Y qué coño hace un olambre ahí? No sé Madre mía, me ha gustado la cosa Eso, D2 Se llamaba un D2 de toda la vida Es decir que... Ay, es raro Hacías una sobrecarga de secretores para que se... Algo normal Me cago en todas vuestras razas Asquerosos Aprende Relations Sigan VuLo Sigan Cuí Cuí Gracias por ver el video.